Él es el Charro Negro. ¡Arriba Guadalacara, señores! Hola, estimados medios de comunicación. Me presento ante ustedes. Tal vez ya hayan oído hablar de mí. Soy el famoso Charro Negro. Y seré el líder de las calaveras de la hermosa Perla Tapatía. Arena Coliseo de Guadalajara. Conmigo también vienen seres del inframundo. Los caporales son los que me ayudarán a arrastrar las almas al inframundo. Y los caporalitos van a poner la alegría también. Guadalajara enviará un luchador al más aguerrido para que sea el retador del campeonato, el rey del inframundo. A toda mi gente de Guadalajara les pido que estén pendientes de este extraordinario. Presentación estelar del Charro Negro, que como ya lo dijo, no estará solo. Estará apoyado, secundado por los caporales y por los caporalitos. El martes, martes 29, transmisión también, señores y señores, de todo lo que suceda allá en la Arena Coliseo de Occidente. Y bueno, demos la bienvenida en ese escenario, ni más ni menos que a un joven que ha marcado también la diferencia por aquellas tierras. Él es representante de la Arena Coliseo de Occidente, de la Arena de Guadalajara. Él es Barbosa. Bienvenido, Barbosa. Sí, muchas gracias, Julio. Emulsionado, contento de estar aquí en la Arena México y venimos a echarle con todo. La selección Barbosa para este torneo eliminatorio no fue fácil. Hay mucho talento allá en la Arena Coliseo de Occidente. Tú eres uno de los convocados buscando un boleto para llegar aquí. Esa gran oportunidad para disputar el rey del inframundo, Alvaro Cabernario. También al finalista de la Arena Pueblo un día antes. Y ese mismo martes 29, al finalista que salga también aquí de la México Catedral. Claro que sí. Estoy muy preparado. Vengo preparado al 100%. Este día hay que dar al Bárbaro Cabernario y que vea que también el nuevo Azote de Altamar está muy bien preparado. El Azote de Altamar es un joven que ha venido también a llamar la atención aquí, haciendo alianza con Sandokan. No es la primera vez que hace ese equipo con Sandokan. De hecho, los conocimos así en la Arena Coliseo de Guadalajara y bueno, se presagia un gran futuro para ustedes. En esta ocasión, Barbosa va a estar representando, como ya lo dije, al equipo de Guadalajara. ¿Te gustaría saber quiénes son los otros participantes y también para darnos a conocer a todo el público y a nuestros compañeros de la prensa? Claro que sí. Bien, para esta fase liberatoria del próximo 29 de octubre, todos son conocidos, son rivales tuyos, son compañeros tuyos. Un hombre de mucha experiencia como lo es el Maléfico. ¿Qué opinas? No, Maléfico es un señor de tantos años de tradición y sé que no va a ser nada fácil, pero que vea que Barbosa está preparada. Dos jóvenes que también ya los hemos presentado aquí en el Consejo de Lucha Libre, que participaron en el torneo de escuela con mucha tradición, como son los Calaveras Junior, primero y segundo. Claro que sí, dos jóvenes que vienen impulsando fuerte, se ven fuertes, buena estatura y sé que contra ellos que se pueden esperar de Barbosa. Otro rudazo también, dueño de un personaje singular de una máscara también fuera de serie como lo es la Bestia Negra. Y Bestia Negra, tantos años también, me ha tocado luchar de parejas en contra, pero, por eso como te digo, Julio, estoy muy preparado y sé que esa noche voy a ser el número uno y pienso quedarme hasta la final para poder luchar contra el bárbaro. Un gigante que ya en repetidas ocasiones ha estado aquí con el Consejo de Lucha Libre, en la Arena Coliseo, aquí en la México Catedral, Furia Roja. Y Furia Roja, es que le puedo decir también Furia Roja, muy alto, fuerte, aguerrido, de alto colmillo, pero, pues, para que vean que no soy un novato ni nada, esa noche voy a entregarme al mil por ciento ante todos ellos. Y esa noche, eh, lo voy a demostrar, de la Arena Coliseo, que esa noche me voy a quedar. Faltan dos participantes más, también viejos conocidos tuyos, Arlequín y Gallero. Arlequín y Gallero también, Gallero, un joven que viene impulsando fuerte, Arlequín también tiene mucho colmillo, pero esa noche voy a estar muy preparado. Bueno, señores y señores, ya conocen a todos los participantes, el próximo martes veintinueve de octubre, por primera vez, todo el concepto de Día de Muertos, tal como se ve aquí en la Arena México, llegará directamente allá a las calles de Medrano, a la Arena Coliseo Occidente. La mejor de la suerte es Barbosa, y qué bueno que estás aquí también ya en el Consejo Mundial, robando suerte en la capital de la República Mexicana. Claro que sí, muchas gracias, señor. Bien, señores y señores, vamos, vamos a esto.